¡Suscríbete al canal! ¡Bembele se está descojonando en el banquillo, literalmente! Os voy, os voy a comentar la cronología de este día, ¿vale? Como bien sabéis, siempre hay una previa en un partido, por favor, entendedlo, tengo la garganta hecha un poco polvo. Todo partido tiene un antes, ¿no? La llegada de los equipos al estadio, ¿no? Donde la afición apoya, ¿no? Se deja la garganta, la piel, animando a los suyos. Y de alguna manera, bueno, al autobús rival se le increpa, se le dicen cosas, ¿no? Para meterlos en vereda. Ahora, han empezado mal la tarde, porque los del Barcelona, la propia afición del Barcelona, confundió el autobús de su equipo con el del PSG y empezaron a tirarle de todo. También os quiero, también os quiero enseñar esto, que pasó en la previa de este maravilloso partido. Mira, mira que lo dije. Fijaos mi tuit. Solamente por esto vais a perder. Y así ha sido, y es más, dije. Y yo me voy a reír. Señor, infinitas gracias. Infinitas gracias por darme la vida, darme ese privilegio de vivir en estos tiempos donde el Barcelona, más pronto que tarde o más tarde que temprano, te termina dando la alegría del año, ¿no? Te termina haciendo ese regalo después de Navidad. Algunas veces es en febrero, otra es en enero, otra es... Ahora es en abril, ¿no? Un ridículo más. En tu campo, uno a cuatro y además con un árbitro que va a ser muy criticado en Barcelona. Señor, infinitas gracias por darme años de vida con cosas como esta. Hostia tú, cuatro goles otra vez, ¿eh? Dos goles de Kylian Mbappé, pero para mí el mejor de la noche ha sido Dembélé. Dembélé que ha marcado el primero y se ha meado en todo, en todo Montjuic. Que se ha meado en la cara de todo el barcelonismo. No, que le estaba bucheando, que le estaban diciendo absolutamente de todo. Y todo, también es cierto, también hay que decirlo, que se ha producido más fácilmente por una expulsión de Ronald Araujo, ¿no? Esta es la expulsión de Ronald Araujo. Lo voy a tener que poner fraccionado, obviamente, ¿no? Para que no me digan absolutamente nada. Se iba solo Barcola para la dirección de Ter Stegen. Sí que es cierto que la entrada no es dura. Si eso hubiera sido, en medio del campo, pues hubiera sido una falta así más, ¿no? Hubiera sido una falta más, un lance del juego más. Que pasa, ¿no? Que pasan los partidos. Aquí, la diferencia, culés, que estáis llorando por el árbitro, es que se iba solo. Se iba solo a portería. Y cualquier ligero roce en carrera, que le pongas el brazo, que le... Además, ¿para qué se va a tirar Barcola? ¿Para qué se va a tirar? Sabiendo que era falta, que no era penalti, y se iba solo, tenía ganada la posición Araujo. ¿Para qué se va a tirar? Además, se ve claramente como le mete un rodillazo y lo desestabiliza. En fin, una falta tonta, una falta necesaria porque se iba solo. Pero Rojas, sin más, ¿no? Sin más. Hay, hay muchos que están llorando ya. Como, por ejemplo, el amigo Jota... Jotameme. Jotameme, ¿cómo estás? Jotameme, ¿estás bien, amigo mío? Levanta, levanta la ánima, hombre. Que por lo menos este año habéis llegado a cuartos de final. Y no es lo de... Bueno, 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 que Xavi se va a... ¡Ah, ah, ah, ah! Que Xavi... Oye. Xavi, Xavi. Xavi, por Dios. Se le está encarando al árbitro. ¡Oh! Xavi, los valores. Los valores. Los valores. ¡Ja, ja, ja, ja! Y Dembélé mea... ¡Mira Mbappé meando! ¡Ja, ja, ja, ja! Se está meando, ¿eh? Literalmente lo desde... Desde... ¡Ja! Luis Enrique, Dembélé, Mbappé. Xavi como un energúmeno sobre el césped. Se ha ido hacia el árbitro. Eh... ¡A mamar! Esto es poesía. ¿Queréis saber lo que es poesía? Sí. La cara de Lobo Carrasco, de Karma Barceló y de King Domenech. No sé por qué J. Jordi no estaba hoy en el Salón Sagrado, pero, pero sí, sí estaba... Karma Barceló, madre mía. Lo de Karma Barceló. Como bien sabéis, no puedo poner las imágenes en movimiento. Tengo la garganta hecha una porquería, pero ha merecido la pena. Os dejo con este pequeño tributo. Viene la mina, entregó el ajo, vaya, la mina, vaya. El bebé con la pelota se mete en el aire. ¡Vamos! ¡Buena, me debordó, me trascentro, viene! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barça! ¡Gol! 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 ¡Gol del PSG! ¡Panta Dembélé otra vez! ¡La ley del Eribe! ¡Gol! 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 ¡Gol del París! ¡Gol del PSG! ¡Panta a la serie, Vitinia! ¡Al Mappé! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Gol del PSG! ¡Ale, ale, ale! ¡Gol del Mappé! ¡Gol en ventaja al equipo parisino en la serie! A esta hora, Barça 1, PSG 3. A los 15 en el segundo tiempo, Mappé de penalti, PSG 3. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del PSG! ¡Gol del PSG! ¡Gol del PSG! ¡Gol del PSG! ¡Gole del PSG! ¡Gol! 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 ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Y lo mejor, y lo mejor, chicos, para, no sé, la guindilla, ¿no? ¡La guinda del pastel! ¡Siempre tiene que haber un complemento más! ¡El Atlético de Madrid eliminado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, tío! ¡Ale, tío! ¡Hostia, tío! No, yo... Estas noches... Estas noches deberían de estar pagadas. O sea, estas noches... Movistar sí que se merece. Esa cuota, ¿no? Ay, la madre que me parió, tío. Mira qué pasa cada año y yo no me termino de acostumbrar. Vaya regalos, tío. Xavi, quédate. Xavi, quédate. Xavi, quédate. 1-4 y a dormir. Calentito para la casa. Sin liga. Y sin Champions. 1-4. Dos goles de Mbappé. Uno también del amigo de Embele. Uno de Vitinha que se ha transformado en el nuevo... No sé... Por poco me cargo el micrófono. Se ha transformado aquí en el nuevo, no sé, mariscal del medio del campo. Cómo movía los hilos en su posición, ¿no? Madre mía, madre mía. El Atlético eliminado contra el Borussia de Dortmund. El PSG llega a la final. El PSG, bueno, contra el Dortmund creo que le va a meter un meneo. No, ojalá mañanas nosotros podamos pasar, tío. Ojalá podamos pasar. Sería muy feliz. Por cierto, la IA decía que iba a ganar el Barça este año la Champions. La IA. En fin. Muy feliz, chicos. ¿Qué os voy a decir? Creo que no existe sobre la faz de la tierra ahora mismo gente más feliz que el madridista. Y si lo hay, es porque le ha tocado la lotería. No hay más. Así que nada, chicos. Yo me despido desde aquí. Qué feliz soy, macho. Estoy todavía que me tiemblan las piernas. Ja, ja, ja. Uf, qué pecha de reír. Uf, no sé cómo saldrá el vídeo, pero desde luego yo me lo he pasado, pipa. Así que nada, compartidlo, suscríbete y todo esto que se suele decir por YouTube. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el próximo vídeo, macho. ¡Increíble! Ja, ja, ja. ¡Increíble! ¡Increíble! Gracias por ver el video.